Esa peña, aquí estamos, un día más con una nueva apertura de Pokémon TCG Y hoy tenemos en el canal, como ya dije en el vídeo anterior Esta grandiosa caja de destinos ocultos, caja de entrenador elite Que tenía muchísimas ganas de abrir una de estas cajas Y yo pensaba que no iba a conseguir ninguna a un precio asequible Pero aquí está, y no solo tenemos una Tenemos dos Y tenemos, vamos a dejarlo aquí Lata de Charizard, lata de Yara 2 Y lata de, no se ve, de Raichu Así que vamos a tener hoy una semana, pues un poco de destinos ocultos toda esta semana Hoy vamos a abrir una de las, solo de las élites La otra la dejaremos para el próximo día o para el siguiente, ya veremos a ver Y eso, hoy abriremos solo una ¿De dónde ha salido este material? Por si alguno no os habéis enterado, sacó el otro día FNAC, aquí en España Material de destinos ocultos en castellano He estado leyendo y unos dicen una cosa, otros dicen otra Que por lo visto lo que está más consensuado es que este material fue Material que por el COVID a principios de 2020 no Que a principios, a mediados de 2020 no se pudo enviar Se quedó ahí en el limbo, no llegó nunca Y era un envío que pues, que se quedó pendiente Y ha llegado ahora, septiembre de, no octubre estamos ya de 2021 Un poco raro, no sé, en tanto tiempo vale que se haya quedado retenido por el COVID Pero no sé, un año y pico Pero bueno, oye, pues salió en FNAC Y sé que alguna tienda pequeña ha tenido también alguna Algo de De tirada, pero lo del FNAC fue O sea, exagerado, no sé yo si es todo el pedido Que se retuvo era todo el pedido de FNAC O qué, pero sé que ha habido gente Que ha comprado 30 cajas, 50 cajas De estas y las Las latas por cajas también, que vienen 9 latas en cada caja Y o sea, se ha servido casi todo Los que llegaron ya a última hora, pues sí que se han tenido que quedar Sin nada, pero eso Yo pedí dos cajas Lo que quería yo para mí, una lata de cada Y me ha llegado todo sin problema Y eso, oye, sé que está llegando todo el material sin problema Así que ha sido, a Dios, era un pedido O sea, un Un stock muy, muy grande No sé, muy extraño Y que solo tuviese FNAC Pero bueno, oye Pues nada, como siempre me enrollo Vamos a abrir ya esta caja Que ya tengo ya aquí preparada Con un pequeño corte Y ya vamos viendo el interior Y todo lo que contiene Posiblemente ya habréis visto Pues algún vídeo abriendo cajas de estas Pero en mi caso va a ser la primera No había abierto No había visto, la verdad Creo que de estas ninguna El contenido Bueno, aquí atrás lo pone Antes de nada Tampoco es Es básicamente lo mismo que todas las ETBs O sea, 10 paquetes de mejora En este caso son Es las de 10 con promo La carta holográfica Que tenía muchas ganas De conseguir esta carta holográfica De Zapdos, Moltex, Altic 1 Las 65 fundas Que serán estas, me imagino Las 45 energías que vienen siempre La guía de jugadores Los 6 dados contadores de daño Que son estos Por donde voy El lado de lanzamiento Que es con el símbolo Los dos marcadores de condición El marcador de relevos Que las ETBs que de ahora Este contador ya no viene El de GX relevos La caja Para guardarlo todo Y el código de online Que es el que estaremos sorteando hoy Vale, vamos a dejar por aquí El cartón Ahora abriremos la caja Y vamos a ver primero La guía para jugadores Que viene Pues eso En lo principio Vienen pues Con cartas de la expansión Con estrategias de juego Pero a mi lo que me interesa Es esto El spoiler visual De todas las Cartas que vienen en la colección Ahí vemos Con las GX Que en este caso El ser de De la época de sol y luna Son GX No son UVs El Mewtwo Muy chulo El Mewtwo GX El Mew también Me gusta Pese a ser normal Me gusta el Mew Lo único que no es solo gráfico Es normal Pero bueno Ahí está también El Moltres Zap 2 Y Artic 1 El GX normal Que la verdad Que el arte está chulísimo A mi importaría Me seguirlo Pese a ser GX normal Me gusta más incluso Que esta Que es la Fular El Giovanni me gusta mucho El Jesse James Del Team Rocket Me gusta mucho también Me gustaría conseguirlo Ahí vemos La Rainbow de los Pájaros Y ya empezarían aquí Las Sinis Realmente la colección Es corta Creo que son 69 68 69 Esto es 69 Porque ya es Secreta 68 Y luego ya empiezan Pues es una secreta Y luego ya todas las Sinis Que hay un montón también Charmander y Charmille No estaría guay También conseguirlos Ahí vemos Unos cuantos más Frogadier Froggy También está en la anterior El Zobrugá Está muy chulo También Este conseguimos En la última Apertura Que abrimos una lata De Raichu También Pero en inglés Por aquí más El Ibi También me gusta mucho Y ya empezamos Aquí con las Das Full Art Shiny Lifene y Ziduay Ahí Obvio El Charizard Que es el que más ganas Tengo de conseguir Por supuesto El Hou Hou Y el Resident También están chulos Articuno Todas las Illusions Están chulísimas El Nitelles Ya lo conseguí Fue uno de los Uno de los No El primero de los De los Full Art Shiny Que conseguí En una apertura Que esta no la habéis visto Fue una lata de llalados Pero no la habéis visto Gre Ninja También me gustaría mucho El Mewtwo Es que realmente De las Full Art Que encima hay un montón Pues me conseguiría Las Ultraentes Que ya me togó El Buzz Wall En la anterior Pues bueno El Umbreon Por supuesto Me encantaría Hay algunas que bueno Pues eso Pues el Scyzor Pues tampoco Kartana Sakataka Este Pues esto sin más Pero eso Sobre todo las Illusions El Charizard Por supuesto Algo uno de los legendarios Y luego aquí tenemos Ya también alguna Full Art También Que son secretas No sé por qué han metido Estas Full Art En secretas Los empleados de la Fundación Eter Cintilla Pescador A Guzmán Montañero Y Damisela Y luego aquí tenemos Las Doradas Por último La Reserva del Paraíso Eter La Colina Saltagua El Monte Corona Santuario del Castigo Y luego los Los Tapus Los cuatro Tapus En Dorado Que no me gusta mucho Pero bueno Pues si viene alguno Pues perfecto Y ya está El arte del Del Charizard Este Aquí está Está chulísimo Vale Vamos a dejar Por aquí Y vamos ya Casi siete minutos Y no he hecho Ni abrir nada Todavía Vale El contenido Pues eso Tampoco Me voy a extender mucho Que si no Se nos va esto Me dejamos Un par de sobres Por aquí Dejo los sobres aquí A ver dónde está El código Un segundo Vale Los separadores Ahí veis Los dados Con el símbolo De la expansión Mira los pequeños También llevan el símbolo Normalmente creo que no los llevan Pues esto sí Vale Tenemos por aquí La promo Ahora la enseño bien Los contadores O sea los contadores Marcadores El de GX relevo Que está guay Que es grande Y luego los dos Para Los dos de condición De siempre Las fundas Las fundas Las energías Y aquí están las fundas Con el arte también De los pájaros Vale Vamos a dejar por aquí Y aquí está La promo Que está Chulísima Con el efecto vidriera Tiene Relieve también Creo Vamos a abrirla Ah no No tiene Sí Sí Tiene Relieve Me parece que no Lo tiene muy Muy poco marcado Pues está Chulísima Y con ZAP2 Artigo 1 Y MOL 3 Vamos a fundarla La dejaremos Por ahí En medio En la zona VIP A ver si le acompaña Hoy algo más Vale Por aquí Que nos refleje mucho El plástico El plástico afuera Fundas aquí Y el código para el online Ya sabéis como siempre Estadéis suscritos Que lo deis aquí abajo Que no cuesta nada El me gusta También Lo mismo Si aunque no queráis participar Dadle a me gusta Que ayuda mucho Y el que quiera el código Que en los comentarios Escriba de alguna forma Que lo quiere Que quiere participar en el sorteo Que quiere el código Dame el código Lo que queráis Y estad atento Al mensaje que escribáis Que os contestaré Al que gane Y vale Vamos ya a abrir Los 10 sobres Que nos vamos Ya Nos vamos a ir hoy A los 20 minutos Casi Primer Sobre que abro De esta edición En castellano He dicho que había abierto Algo Pero en inglés No había abierto más que 8 sobres Es lo único que había abierto De esta conexión Las dos latas Una de Yara 2 Y otra de De Raichu A ver si hoy hay Suerte Sale muchas Shiny Sale el Charizard Shiny Por supuesto Y las Full Art De los entrenadores Que me gustan mucho Shansi Graveler Exilio de Giovanni Slowpoke Clefairy Estáis viendo que En esta colección Solo salen Pokémon de Primera generación Está guay Vamos Vamos Articuno GX Bien Perfecto Para el primer sobre Primera Full Art Shiny Y encima es un Articuno Es un legendario Pues Está Pues perfecto Empezamos de puta madre Hablando mal Perdón Y detrás tenemos Control de agua de Misty En holográfico Pues oye Ya estoy Contento Estoy contento Espero que no solo salga esto Pero Bueno Pues para empezar Pues Lógicamente Pues no está nada mal Vale A la zona VIP Y vamos a seguir Tengo la mesa llena No tengo ni sitio Donde dejar las cosas Vale Vamos a seguir con el sobre De Mewtwo Estos sobres abren un poco mal Como ya sabéis Me gusta guardarlos Cuando guardo una caja de Elite Me gusta guardarla con Con los sobres O sea Los sobres abiertos Los guardo dentro de la caja Y todo Y por eso me gusta O sea No quiero reventarlos entero Y me cuesta tanto Abrirlos Trampa de Koga Gimnasio de Ciudad Celeste De Misty Un poco más Y no cabe el nombre Cliff Eiry Coffin Voltor Cuborn Geodude Jinx Rivers Y detrás tenemos Pues análisis de Bill No lo gráfico No todos los sobres No todos los sobres pueden ser Tan grandiosos como el primero Espero que alguno más sea así No estaría nada mal Y encima en este está guay Porque al venir la Shiny En el hueco de la reverse Pues puede venir Doble hit Como en Shining Fates En Destinos Brillantes Que me mola mucho Que te vengan dos Dos hits en un mismo Sobre Energía Agua Chica del centro Pokémon Un segundo Que me voy a organizar esto Que no me caben las cartas Scyther Magmar Cubone Eevee Cliff Eiry Psyduck No sé si tenía Psyduck Ya no Ekans Chica del centro Pokémon Rivers Y detrás tenemos Pues un Wisin Y Yandel Por aquí Nos hemos empezado fuerte Pero hemos pegado Bastante Bastante bajón A ver si no Si no se queda solo Ese Articuno Que está bastante bien Obviamente Es un Articuno Shiny Pero oye Quiero algo más ¿No? Por ahí Cuatro Y vamos allá Con Energía Planta El Exilio de Giovanni Trampa de Koga Estrategia del Tenente Surge Cliff Eiry Eevee Que en esta colección Hay un Eevee Raro Holográfico No sé Un poco raro Ekans con Articuno Paras Caterpie Rivers del Gimnasio de Ciudad Plateada de Brock También como el de Misty Largo Y un Vaporeon Holográfico Que está muy chulo Espero que es un Olo Sin más Vale Por aquí Pues como ya digo Hemos empezado Por todo lo alto Pero esto Se ha bajado Se ha bajado el tema Y no me gusta a mí Que se baje el tema Que Cuando empezamos así Pues Oye Pues que siga ¿No? Cuatro Y empezamos con Energía Lucha Magmar Farfetch Gimnasio de Ciudad Plata de Brock Caterpie Tiene ahí Algo pegado Arañazo Arañazo Estaba leyendo el ataque Paras Psyduck Charmander Magikarp Ole Ole Mira Silbali GX Full Art Shiny Dos Full Art Shiny En el mismo En la misma caja Pues Está muy bien Y detrás tenemos Otro Vaporeon Pues nada Otro más a la colección Vamos a enfundar El Silbali Ahí Pues se ve muy chulo Dos Full Art Shiny Pues la verdad que Contentos A ver si sale algo más Todavía quedan Llevamos la mitad Cinco sobres Algo más Estas colecciones Tanto como esta Como Signing Fades Destinos Brillantes Pues mola abrir Porque Eso Porque salen Al tener las Shinies Y esas cosas Pues Pues mola Porque sacas cosas Al final Pues Entre Shinies Full Art Shiny Y luego las que vengan ya De la propia colección Pues está guay abrir Porque realmente Pues no es como abrir Una TV normal Que Te puede tocar un hit Dos Si tienes suerte En este Pues al final Pues abres cosillas Y por lo menos Te quedas con la sensación De que Después de que te tocan Cosas no tan Que te quedas así Tan plof Cuando no te toca nada ¡Vamos! ¡Vamos! Jesse James Full Art O sea Quería esta carta Estuve a punto de comprarla Hace un tiempo Y al final No sé por qué No la llegué a comprar La iba a comprar en inglés Que está barata Que esta carta no cuesta nada O sea Es barata Pero me encanta El Jesse James Full Art Pues la verdad que Es que ya estoy contento Aunque con esas tres Estoy muy contento ya Con la apertura de hoy La verdad que no me quejo Como ya digo A abrir estas colecciones Pues Te deja con esa Esa sensación Ya ni sé hablar De alegría De eso De que consigues cosas Encima te sale lo que quieres Pues la verdad que Que muy contento Pero que tanto haya cuatro sobres Alguna cosa más Espero que salga Charmeleon Metapod Jinx Ekans Eevee Pikachu Muy chulo La ilustración esta de Pikachu A ver si sale en reverse No sé si sale en reverse Si va a salir una reverse normal Si me va a salir una Full of Signing Mejor que me salga eso Exilio de Giovanni Y detrás tenemos Pues un Cliffable No lo gráfico Vale Aquí Vamos ya con el Ah no penúltimo No Antepenúltimo Sobre Ahí está el código Realmente no sé si interesan Los códigos de esta colección Porque yo creo que esta ya está Fuera de la rotación Pero bueno Oye yo los doy Si los queréis canjear Los canjeáis Y si os toca algo chulo Me lo podéis dejar también En los comentarios The Fairy Un segundo Jigglypuff Caterpie Reverse de Ekans Y detrás tenemos Pues un Golem No holográfico Vale Ahora si Penúltimo sobre A ver Si viene algo más O se queda eso ahí Solo Como ya digo Contento con lo que ha salido Pero Más contento estaré Si salga algo más Energiada La desaparecida Energiada Chica del centro Pokémon Propuesta de Sabrina Scyther Coffin Cubone Geodude Jigglypuff Starryu Vale Justo iba a comentarlo No me ha venido Ninguna Baby Shiny Pues mira Quagsire Baby Shiny Perfecto También Me vale Me sirve Y detrás tenemos Mira el Mew Que quería No es solo gráfico Ni nada Pero oye Me gusta mucho Ese Mew La verdad Vale Fundita para el Quagsire Lo dejamos ahí Junto a los pájaros Apartamos esto Y ahora ya sí que sí Nos vamos a ir Con el último sobre A ver si Si viene algún hit más Sería perfecto Bueno Digamos Cuatro de De nueve sobres No había abierto el último Que no está nada mal Si saliese uno más Pues un 50% Cinco hits De diez sobres La verdad que sería perfecto Charmeleon Metapod Jinx Cubone Geodude Jigglypuff Starryu Ekans Estrategia de TNT Surge Y como última carta Tenemos Bueno Control de agua De Mystic Y también ha salido una En holográfico Pues nada Como ya digo Me voy contento O sea Con todo esto Aún con solo esto Me voy contento Vamos a hacer un pequeño repaso Quagsire Baby Shiny La Full Art De Jesse James Que tenía muchas ganas De conseguir El Silvali GX Full Art Shiny La mejor yo creo La verdad no sé De precios Pero yo creo Imagino que es la Artic 1 GX Sería la mejor De las que ha salido hoy Y luego por último Ya la promo De las tres aves Legendarias Pues nada Con esto nos despedimos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós